Contribuyente de Envigado aprovecha hasta el 14 de abril los descuentos que te otorga la Administración Municipal por realizar el pago anualizado de tu impuesto predial. Recuerda que el descuento es del 5% para los predios de uso residencial y del 2% para comercial, industrial y de servicios. Consulta tu factura en aireportal.envigado.gov.co o pide la impresa en las taquillas del Palacio Municipal. Más información en el 604-339-400, extensiones 4024, 8324 o 4492. Juntos sumamos por Envigado.